¿Te gustaría estar informado de las actividades más importantes que suceden en tu empresa? Con Salesop es posible. Desde tu menú, ingresa a Sistema y en Personalización, selecciona la opción de Notificaciones. Ahí podrás seleccionar qué mensajes del sistema, prospectos, oportunidades, clientes, tareas, citas y calendarizados deseas recibir. Supongamos que necesitamos saber el momento en que se genera una venta y que el gerente comercial reciba una notificación por correo para el registro de comisiones. Para ello, debemos ir al apartado de clientes y seleccionar los medios por los cuales se recibirán las notificaciones de venta nueva. Seleccionando la primera opción, el sistema muestra los mensajes dentro de Salesop en la barra superior. Con la segunda, el sistema envía un correo electrónico. Al seleccionar la tercera opción, el sistema envía un mensaje SMS al celular. Finalmente la cuarta, nos permite recibir una notificación a través de la aplicación móvil gratuita si la tenemos instalada en nuestro celular. Una vez terminada de hacer la selección, daremos clic en el engrane y después en la opción de Adicionales para seleccionar al gerente. Además, el sistema te permite registrar correos adicionales para que también reciban un correo de notificación. Si deseas personalizar los textos que se envían en cada mensaje, lo puedes hacer desde la misma pantalla. En este caso, personalizaremos el correo. Al terminar de personalizar el correo, deberás dar clic en Aceptar. Si deseas predeterminar qué mensajes y por qué medio recibirán los usuarios las notificaciones, deberás seleccionar la casilla Evitar que los usuarios cambien su configuración de notificaciones. Con las notificaciones de Salesop, toma el control de tu área comercial. Salesop, tu aliado en el desarrollo de negocios. Salesop, tu aliado en el desarrollo de negocios.